Para el día de hoy tenemos prevista una afectación estimada en el horario diurno sobre los 700 MW y llegar a la hora a la máxima demanda con una afectación estimada de 625 MW. Estamos estimando una disponibilidad de 2.505 MW y una demanda de 3.060. Eso da un déficit de 555 MW, más la siempre aplicada, más la reserva de seguridad que tiene el sistema, que son 70 MW. Eso da una afectación, un apagón de 625 MW. Estamos estimando para la hora de la máxima demanda. Decirle que en el día de ayer se nos incorporó la unidad 5 de la termoeléctrica de Nuevita a las 12.35 de la tarde y también la unidad 8 de Mariel que venía a un periodo de mantenimiento. Dijimos que estaba haciendo las pruebas eléctricas y terminó satisfactoriamente todo el cúmulo de pruebas que tenía que hacer desde el punto de vista eléctrico y ya la unidad sincronizó al sistema a las 11.56 de la mañana de ayer. Quiere decir que estas dos unidades se nos incorporaron ya al sistema, incorporando por supuesto un nivel de carga al sistema. Todavía se están ajustando para incrementar valores de carga, pero ya están sincronizando y entregando energía al sistema. Gracias. 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 Gracias.